¿Quién es el rey del tiquitaca en México? No podía ser de otra manera. El campeón Tigres de Ricardo Ferretti es el equipo que marea a sus rivales con eternos paseos de pelota por toda la cancha. Por algo es el campeón del fútbol mexicano y el equipo más dominante sobre el rectángulo verde, con todo y que en dos fechas del clausura 2017 aún no obtenga una victoria. Como sea, los Tigres fueron durante la apertura 2016 el equipo que más pases dio, nada menos que 6807 servicios acertados y para corroborar su equilibrio entre líneas también fue el que menos pases equivocó. Característica que se ha hecho costumbre desde el torneo de apertura 2015, es decir, durante tres torneos al hilo los Tigres de Ferretti son los dueños del tiquitaca. Y en apenas dos jornadas del clausura 2017 no podía ser diferente, ya marchan como líderes en dicho renglón. Es el gigante felino que gusta de jugar al gato y al ratón contra sus rivales, paseándoles el balón. ¡Gracias!